Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Le platico que este 7 de junio se va a celebrar el día, se celebra ya el día de la libertad de expresión. Desgraciadamente, la violencia ha ido mermando cada vez más el ámbito de la comunicación en México y en el mundo. El país más peligroso para los periodistas, México. Diez trabajadores de los medios de comunicación fueron asesinados el año pasado y con ello, el Estado mexicano se convirtió en el más letal para el periodismo, seguido de Irak, con nueve muertes, y más abajo, Honduras, Pakistán y Yemen, con seis cada uno. Tan solo en el 2011, en nuestro país hubo 172 agresiones relacionadas con el ejercicio de la libertad de prensa. En comparación a 2010, hubo casi 20 víctimas más. Según su especialización en el ramo periodístico, las agresiones más comunes son dirigidas contra reporteros con 81 casos, le siguen los camarógrafos con 41, y después colaboradores. En menor rango, los directivos y editores, además de 35 casos relacionados con otras actividades de los medios de comunicación. En adición a todo esto, de las entidades del país, la menos segura es Veracruz. Y no solo a nivel nacional, sino que también es la décima ciudad más peligrosa de todo el mundo para los periodistas. El deshonroso ranking lo comparte con ciudades como Manam, en Bahrein, Plaza Tahrir, en el Cairo, Egipto, Misrata, en Libia, así como OMS y Damasco, en Siria. En seis años, los recursos que deberían destinarse a la investigación de delitos cometidos contra periodistas han disminuido en 72.6%, a pesar de que los casos se incrementan año con año. Los derechos sobre la libertad de expresión están en el artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los artículos 6 y 7 de la Constitución, además de la reciente reforma del artículo 73. Sin embargo, su aplicación es casi imperceptible. El crimen organizado es responsable del 14% de los ataques a periodistas y las autoridades del 53%. Cuando la libertad de expresión muere, el silencio habla. Que calle el silencio, que hable el hombre. La televisión más abierta que nunca.